En conferencia de prensa matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado por una periodista respecto a los resultados de la encuesta que definirá la candidatura de Morena para la presidencia de México, negó que será necesaria una reconciliación en el partido y afirmó que todo marcha muy bien. Están luchando por una transformación. Es distinto. Aquí se lucha por ideales, no por hacer dinero, por tener el privilegio de mandar, de dominar. Se tomaron en cuenta mis recomendaciones. Actuaron de manera muy respetuosa los gobernadores, las gobernadoras y se portaron muy bien los aspirantes a coordinador del movimiento de transformación. Tenían ganas nuestros adversarios y sus voceros que se agarraran, se deschongaran, agregó. Para las elecciones de 2024, la candidatura de Morena se medirá a la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, quien el domingo pasado fue elegida para dicha contienda. La tarde de este miércoles, Morena anunciará su candidato presidencial luego de realizar una encuesta a 12.500 ciudadanos sobre los seis aspirantes entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña. Información Kevin Breton.